Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se puede hacer un tema excelente, porque no hay ningún tipo de dinero de suerte. Crito de placer, o no mi amor, a la gente irá a casa y 메res. ¡Mendé! 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 Es no mojegi kenani, ni anda machi nguene kele, Wenge la vida kabele, guamacharya. Tuende! Guusa, 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 tuende! Ni kondani hay gomero. Suyo, Cuba, guapifeli, guise, no burra. Mnobo, akena, obama. Tuende! Ni arben, garekoti. Tuende, sasa. Rwengarekot. Diemela guanabachale. Nabatale. Mokimba bakikolo. Nibisa guanabiga. Tanzanya. Ni nisi guanabiga. Ni mojena ha. Mwagasayi wana msanyele. Nibumbe sana waba. Chelo mbasana. Nyanda magi mwene kele. Wira kabirenda nimze. Nabatale. ¡Gracias por ver!